Fueron 7 horas 10 minutos desde el momento de la salida de la carrera en el Parque de Andes a la llegada en el Parque de Jardín, pasando por varios sectores rurales y urbanos de estas dos localidades como Chorro Blanco, Alto de las Flores, Cueva del Esplendor, La Cruz, Cascada de la Escalera, Salto del Ángel, Escuela de la Vereda Quebrada Bonita, Mirador, Truchera de Ventanas, Vereda, La Herrera y Serranías. Lo más valioso de la jornada fue el encuentro con los amigos de la montaña y la energía de los atletas en competencia que recorrieron 55 kilómetros y 3.870 metros de desnivel con lluvia añadida. Enod, Gaviria y varios atletas más del municipio se hicieron presentes en este recorrido por las montañas del suroeste, donde vuelven a ser protagonistas. Los invitamos para el próximo 9 de enero en el municipio de Lurrao, en el proyecto del Penderismo. Un saludo a todo el equipo de tránsito en Lurrao y cordialmente invitados a todos. Nos vemos en Lurrao el 9 de enero.